hoy en nuestro programa vamos a hablar de cultura porque el fin de semana pasado fue un fin de semana apoteósico para la presentación en sociedad de un cuarteto de saxofones que nos maravillaron en la casa de cultura de pilar de la horadada lux a eterna es el nombre de este cuarteto tenemos una representación en forma pues de dos de sus componentes de paco montesinos y de rafa prior bienvenidos a los dos hola buenos días rafael lozano rafael lozano el verdad pues rafael que te quería yo también quiero que precisamente tú pues me cuentes cómo surge la idea de hacer un cuarteto de saxofones ya conocemos conocemos tu inquietud musical como docente como compositor como músico y cómo nace pues esta nueva iniciativa que tiene como protagonista el saxofón y que nos demuestró el pasado sábado en la casa de cultura que no sólo toca lo clásico sino también lo antiguo lo que componéis vosotros y que todo eso compone un repertorio ideal como el sujeto de esta rafa bueno esto surge en aproximadamente noviembre del pasado año 2020 pues resulta bueno yo dando un paseo vi a mi antiguo alumno paco y virginia y les propuse el verano pasado que oye porque no hacemos ahora cuando empiece el curso nos juntamos hacemos un cuarteto y bueno lo pasamos bien y pues ya que tenemos y cierta afinidad musical pues no estaría mal la idea eso lo propuse a ellos ellos encantados y a partir de ahí qué nombre le ponemos bueno bueno de alguna forma yo propuse luz eterna por de alguna forma integrarlo en la asociación cultural que yo presido en luz eterna para que para que tengamos más proyección no compuesto que nosotros tenemos en redes sociales lo que es el grupo luz eterna pues alrededor de 10.000 seguidores de todo el mundo y eso pues era una buena carta de presentación para de alguna forma que todos todos los seguidores que siguen el proyecto de luz del grupo luz eterna que un grupo que se dedica a la a la promoción y a la difusión de la obra y la vida de miguel hernández pues de alguna forma decidimos integrarlo para darle más atención entonces yo conté con ellos también con con antonio que fue antiguo alumno mío él es militar en la base y y bueno empezamos a ensayar nos gusta la idea y y pensamos e integrar en cuanto al repertorio pensamos que sería muy factible y a la gente le gustaría un repertorio ameno de música de cine música de swing y en fin eso es lo que lo que determinamos y bueno nosotros de momento encantado con el proyecto y y ojalá salga muchísimas más fechas y el público disfrute con nosotros la verdad es que todo el público presente en la casa de cultura el pasado fin de semana está de acuerdo en que fue pues espectacular porque hubo de todo temas muy conocidos fue divertido fue ameno y todo esto pues ya desmitifica que de momento bueno vamos a ver un cuarteto de saxofón y a lo mejor no nos esperamos que vamos a ver un repertorio tan variado de tantas cosas diferentes muchas de ellas conocidas para nosotros y que no se guste tanto paco en este caso cuando rafa que como ha sido profesor tuyo ya conoces sus inquietudes musicales de siempre os propone hacer este cuarteto de saxofones bueno que cuál es vuestra primera impresión que es que es lo que pensáis para formar luxa eterno pues la primera impresión fue muy buena fue muy buena porque a mí la música siempre me ha gustado y de la mano de rafael lozano que ha sido efectivamente mi profesor durante diez años en el conservatorio de pilar de la horadada pues la impresión fue buena y la y la continuación fue inmediata pues claro que si formamos ese cuarteto musical es que yo personalmente estoy disfrutando bastante y le agradezco al profesor rafael lozano porque haya contado conmigo porque bueno musicalmente me siento muy realizado y me gusta lo estoy disfrutando bastante la verdad es uno de mis hobbies la música es uno de mis hobbies y el saxofón pues bueno es una de mis pasiones por así decirlo así que pues agradecido y disfrutando y como ha dicho rafael esperando a que a que cuentes con nosotros para desarrollar más conciertos hay que decir por supuesto que aquí nos faltan hoy dos componentes del cuarteto que son virginia carrasco y antonio herrero que que también son pues será parte importante de este cuarteto de saxofones bueno cuando sentáis para preparar lo que va a ser el repertorio de vuestra actuación participáis todos en los temas porque por ejemplo hay composiciones de rafa dentro de ese repertorio además de clásicos en este concierto también hicisteis un gran homenaje a iturralde que ha sido un grande de la música qué aspectos o qué ingredientes teníais claro que queríais en vuestro repertorio bueno lo que tenemos muy claro desde el principio es que de alguna forma la música tenía que llegar al público en general entonces como como te he comentado anteriormente decidimos entre los cuatro que ese repertorio tenía que estar enfocado a la música de cine y música de swing la raíz del swing de los de los años 30 en el siglo 20 que es donde alcanza su máximo esplendor en estados unidos y luego bueno se extiende a europa no entonces esa música de cine está claro que el público aparte de darle música de calidad no pues si le damos música que que conoce no por evidentemente pues tiene un doble atractivo no ya ya de entrada la música de cine evidentemente estamos acostumbrados a escucharla con orquesta sinfónica no los grandes clásicos como el viento se llevó memorias de áfrica o más recientes no como superman star wars en fin toda esta música evidentemente nosotros incluso son grandísimas bandas sonoras que si le quitásemos la música evidentemente probablemente no la reconocería en el caso de éter son las músicas john williams o star wars superman esas bandas sonoras son increíbles aparte de ser oscarizada son bandas sonoras que están totalmente integradas en la parte incidental en la imagen y nosotros de alguna forma pues tratamos de transmitir esa misma música de cine pero a través de esta formación de cuarteto de saxofones que es muy muy característica muy muy dinámica muy viva y que la gente la gente le encanta también un punto de difusión entre la música y la imagen que también uno de los proyectos que tenemos en un futuro es aparte de hacer esta música de cine proyectarla con proyecciones en el escenario para que tenga no doble sino triple atractivo para la gente ese componente visual añadido exactamente exactamente pero bueno de momento ahora mismo vamos a intentar hacer la fecha ahora mismo tenemos la fecha más cercana en principio tenemos lo haremos el día 13 viernes 13 de agosto en el en el en el club náutico de los alcáceres que el pago bueno el pago era alcazareño y lo puede explicar mejor cómo ha surgido este este concierto allí todo esto y también estamos a la espera de algún concierto por aquí por la por la costa de 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 pilar de la orada por las playas por este verano probable que hagamos también alguna algún concierto estoy segura que así va a ser bueno Paco la cita la tenéis en agosto en los alcáceres y también quiero que me cuentes cómo es el proceso de preparación de de ensayos con qué frecuencia cómo os preparáis a la hora de de abordar una cita con el público que es lo más importante que que puede ocurrirle a un músico o un artista pues con respecto a los ensayos va en función un poco también de nuestras características porque todos tenemos nuestra bueno nuestra faceta profesional nuestra faceta académica entonces no nos no nos dedicamos única y exclusivamente a la interpretación o a dar conciertos entonces en función de las características personales de cada uno de los miembros del cuarteto pues vamos desempeñando los ensayos sí que nos reunimos con cierta civilidad para llevar a cabo los ensayos porque como te comentaba antes es que además disfrutamos o sea ensayamos por supuesto para que los conciertos salgan bien pero además es que es un hobby que tenemos y lo disfrutamos entonces pues para nosotros no supone un esfuerzo el tener que ir un sábado por la tarde o un domingo por la tarde a ensayar haces con gusto puedo decir exactamente no sé si es una vez a la semana o dos veces por semana no te lo puedo decir así exactamente porque varía un poco en función de nuestras características personales pero sí que solemos ensayar con bastante regularidad por supuesto de todas maneras ahora pues la cosa online también supongo que ayudará a la hora de compartir contenidos o de poder ver cómo se trata sí pero los ensayos nosotros preferimos hacerlo de manera de manera presencial porque la calidad del sonido la calidad de la música se aprecia mucho mejor personalmente que a través de una plataforma online sin duda eso es insustituible desde luego Paco la cita que se aproxima el 13 de agosto hemos dicho en los alcázares bueno pues es que podemos imaginar el entorno los alcázares el mar y la música es absolutamente ideal efectivamente es un entorno muy muy veraniego el repertorio será diferente al último concierto que hemos desarrollado en Pilar de la Hora Dada y yo creo que va a ser un atractivo más para para el municipio de los alcázares para para los veraneantes para los turistas y la idea de hacer el concierto allí pues surgió debido a la amistad que tenemos con bueno con la gente del club náutico se enteraron de la de la creación de este nuevo cuarteto de saxofones y fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que les apetecía mucho que que los deleitáramos una noche veraniega allí en el club náutico pues que organizan cenas organizan pues bueno todo tipo de espectáculos y querían contar con nosotros para para uno de esos espectáculos y por supuesto pues nosotros encantados de de tocar allí y de tocar en en mi pueblo que yo soy de los alcázares claro ser profeta en la tierra de uno siempre está muy bien Rafa que necesario ir allá volver a una nueva normalidad dentro de por supuesto siempre estar pendientes de todas las medidas COVID y mantenerlas en cada uno de de vuestras actuaciones pero el mundo de la cultura que que habéis estado tan tan azotadísimos en este 2020 cuando todo de momento desapareció y que bueno es poder volver a contactar con el público a poder mostrar el saber hacer de cada uno y sobre todo la necesidad que tenemos el público de veros de ver cultura y de disfrutar en vivo de de vuestros conciertos Efectivamente nosotros claro en el sector de la cultura como todo el mundo sabe al igual que la hostelería y muchos sectores que sobre todo sectores que se dedican trabajan con el público directamente como en el caso de la cultura pues se ha visto muy mermado y y bueno con muchos problemas nosotros yo siempre digo que nosotros nos podemos considerar considerar unos privilegiados en el sentido de que no como no nos dedicamos exclusivamente al tema de los conciertos no de la cultura musical puesto que cada uno tiene su trabajo independiente entonces bueno pues podemos sobrevivir no 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 hemos notado en primera persona ese 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 problema no ese gran problema pero si yo tengo muchos amigos compañeros compañeros que se dediquen exclusivamente viviendo los conciertos que se dediquen exclusivamente viviendo los conciertos y bueno estos últimos meses o casi un año pues lo han pasado fatal han pasado fatal porque se han cerrado teatro auditorio y claro cuando hay una crisis del tipo que sea lo primero que que dejan de lado es la cultura yo entiendo yo entiendo que hay primeras necesidades la primera necesidad evidentemente es eh eh subsistir ¿no? la sanidad por ejemplo es lo más importante ¿no? y luego que todo el mundo tenga acceso a a a una vivienda digna en fin los los derechos fundamentales del ser humano ¿no? pero ahora que parece que como dicen ¿no? que que ya podemos ver luz al final del túnel ya que los índices de contagio se van reduciendo ¿no? si yo creo que si hacemos las cosas bien que al parecer por lo menos en la zona de levante parece ser que lo estamos haciendo bien siempre evidentemente siempre va a ser va a haber algún caso o diferentes casos de bueno personas que se salten eh las las normas son antisistemas y bueno pero ahí es difícil intervenir ¿no? pero yo creo que en líneas generales las cosas las estamos haciendo bien en los sectores eh y en lo que en lo que respecta al tema de la cultura yo creo que la gente tiene ya muchas ganas de 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 acercarse a los teatros auditorios disfrutar de hecho la casa de cultura el sábado eh estaba eh llena casi al cien por cien ¿no? y la gente hay mucha gente conocida que no fue precisamente eh porque pensaba que o o o o problema de aforo no claro quería dejar sitio a los pilareños ¿no? porque nosotros tenemos muchos seguidores de fuera del pilar que claro al ver en el cartel treinta y ocho personas el límite treinta y ocho eh eh butuaca entonces claro pues se lo pensaron dos veces y yo bueno pues mejor vamos a dejarlo para los pilareños porque es que si no es imposible ¿no? es imposible abarcar aún así eh se eh moderaron un poco las medidas de de seguridad y pudimos disfrutar casi el cincuenta por ciento de de la sala pero como te he dicho anteriormente la la gente tiene mucha mucha gana de de salir al cine al teatro a ver concierto a ver conciertos y creo que siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad yo pienso que la cultura sigue siendo y va a ser segura eh a partir de ahora entonces no hay que tener miedo hay que salir de casa pero siempre con prudencia y haciendo las cosas bien es un hecho además es lo que se está comprobando desde que se empezó pues poquito a poco abrir aforos de teatros y demás que la cultura es segura cien por cien eso está claro de hecho los grandes teatros en España como el liceo de Barcelona o el teatro real en Madrid eh en ningún momento llegaron a cerrar definitivamente siempre se han hecho representaciones a pesar de de que tuvimos una época muy muy difícil pero ellos eh con mucha reducción eh con mucha reducción de aforo evidentemente han seguido haciendo muchísimos auditorios no solo en Madrid Barcelona Pamplona Bilbao eh han seguido haciendo ópera y grandes conciertos eh pero claro en la los pueblos más en las provincias y tal pues ahí sí que la gente se en fin tenía miedo a salir de hecho eh en fin se cerraron todo el tema de la cultura pero pienso que si hacemos las cosas bien continuamos las cosas bien podemos eh esperemos esperemos por el bien de todos eh no se vuelva a cerrar la cultura porque es importantísima para 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 todo ¿no? para el ser humano y para el desarrollo y la prosperidad de de la sociedad. desde luego nuestra esperanza crece día a día porque parece que ya vemos esa luz al final del túnel pues eh Rafa, Paco, os agradezco muchísimo que que hayáis estado aquí ahora nos vamos a quedar porque esto para muestro un botón y nos vamos a quedar con un fragmento de de vuestra actuación del pasado fin de semana en Casa de Cultura para que vean que esto que decimos pues no eh se queda en el aire sino que 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 tiene su forma y que tiene su forma y me gustaría que bueno por todos aquellos que digan ay pues me gustaría ver eh el trabajo o algunas cosas ¿cómo pueden buscar un site? ¿estáis en redes sociales? y contactar con vosotros en en algún momento ¿cómo pueden hacerlo? Sí, efectivamente tenemos página de Facebook, estamos en las redes sociales, concretamente somos cuarteto de saxofones Luxa Eterna, también estamos en Instagram y ahí pues pueden ver pues todo tipo de materiales, pueden ver nuestras nuestras publicaciones, nuestras fotos, algunos vídeos de algunos ensayos que hemos hecho porque el concierto este ha sido el primero, el que hicimos el sábado en Pilar de la Horadada y ahí pues pueden incluso pues ponerse en contacto con nosotros si así lo desean o cualquier tipo de comunicación. Bueno en Youtube también estamos y también se pueden escuchar algunas muestras, algunos vídeos para que se hagan una idea en fin de del estilo y de la sonoridad tan característica que tiene el cuarteto de saxofones. Pues tomamos buena nota y estamos deseando durante este verano pues que nos acompañéis y muchas noches veraniegas en distintos puntos tanto de la Vega Baja como de del Mar Menor o allá donde os llamen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguir promocionando la cultura con vuestro buen hacer, el vuestro y por supuesto el de Virginia y Antonio que son los que nos faltan hoy que son la otra mitad de Luxa Eterna. Enhorabuena y gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias Vanessa y tú también estás invitada este verano al concierto de los Alcázares que yo creo que te va a gustar. Allí estaré, no lo dudes Paco, allí estaré. Gracias, es tu venta. Muchísimas gracias. 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 Y hoy no falta tampoco nuestro tiempo de noticias. Gracias. La Concejalía de Educación informa que el plazo de inscripciones para el ingreso de enseñanzas elementales para el curso 2021-2022 para el Conservatorio Profesional de Música Mariana Bache será del 1 al 9 de junio. En la página de Facebook del Ayuntamiento pueden encontrar también un documento con todos los requisitos para ingresar en el Conservatorio. Como decimos, del 1 al 9 de junio de 2021 será el plazo de inscripción en enseñanzas elementales. Los alumnos y alumnas que estén interesados deberán contactar a través del correo conservatorio www.pilardelahoradada.org o bien en el teléfono 695-50-8513. Y ayer desde las 13 horas se iniciaba en Pilar de la Horadada la vacunación masiva para los vecinos del pueblo y de Orihuela Costa. La Consejería de Sanidad decidió finalmente iniciar esta vacunación masiva a partir del martes día 25. Las personas que tenían cita para el lunes 24 habían recibido un SMS con el cambio del nuevo día y la misma hora y así sucesivamente el que tuviera una cita para el martes 25 habría recibido un SMS con la nueva cita porque este cambio afectaba a los ciudadanos de Pilar de la Horadada y los residentes en Orihuela Costa que estaban convocados para administrarse la vacuna el pasado lunes. El motivo de retraso se debió a cuestiones de organización de la Consejería de Sanidad. La entrada y la salida de la carpa municipal para la vacunación era por la calle Empresarios y se pudo aparcar gratuitamente en la zona de enfrente. Y otra vacunación masiva COVID-19 en este caso en San Javier. Vacunación masiva para personas de edades entre 59 y 50 años. Será el viernes 28 de mayo en la carpa del recinto ferial de San Javier en la calle Tucán a partir de las 9 de la mañana. Personas entre 50 y 59 años de San Pedro del Pinatar y San Javier. Importante, acudir solo citados. Habrá otra convocatoria. Hay que presentar el DNI y la tarjeta sanitaria. Recuerde que si tiene fiebre, está en cuarentena o tiene síntomas COVID-19, debe avisar a su médico y no acudir al recinto. Nueva vacunación masiva para personas entre 50 y 59 años de San Pedro del Pinatar y San Javier. Viernes 28 de mayo a partir de las 9 en la carpa del recinto ferial de San Javier en la calle Tucán. Y ya llega la Escuela Municipal de Verano Municipal 2021 en San Pedro del Pinatar. Este año ofrece el servicio de escuela de verano dirigido a niños de 3 a 12 años en los meses de julio y agosto en el Colegio Los Pinos y Colegio Los Antolinos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Inscripciones del 26 de mayo al 6 de junio en la web municipal sanpedrodelpinatar.es y los requisitos generales se especifican en el formulario de inscripción. Es importante sobre todo las fechas para inscribirse del 26 de mayo, es decir, desde hoy al 6 de junio en la web sanpedrodelpinatar.es Escuela de Verano, Colegio Los Pinos y Colegio Los Antolinos. Los alumnos y profesores de cuarto de la ESO del IES Paco Ruiz de Bigastro recorrían esta semana el trazado de la Ruta Alquibla, descubriendo y conociendo el valor de nuestro paisaje, historia, naturaleza y fauna de la mano de Efraín Pamies y Pascual Segura. El inicio de la ruta tenía lugar en la Plaza de la Constitución donde se les recibía y obsequiaba con una camiseta deportiva de manos de la alcaldesa Teresa Belmonte y además de recibirles también Alejandra Moya, concejala de Cultura y Antonio Meseguer, concejal de Medio Ambiente. Toda una experiencia para los alumnos de cuarto de la ESO y los profesores también del IES Paco Ruiz de Bigastro recorriendo la Ruta Alquibla. Gracias por estar con nosotros un día más, por compartir nuestro programa que ya saben que pueden ver a través de la fibra óptica de Abatel Telecom la más veloz y la más potente junto con nuestras tarifas de internet y de telefonía y luego ya saben que también estamos en el canal de YouTube para que puedan compartir el contenido hasta el infinito. Mañana volvemos con más cosas siempre para ustedes de Abatel Televisión.